Nos encontramos con Pedro Martín Jurado. Buenos días, Pedro. Hola, muy buenos días. Queríamos saber en qué situación se encuentra España en comparación con su entorno en cuanto a la implantación de las TIC en las empresas. Muy bien, pues dependiendo del indicador o el parámetro que estemos midiendo en cuestión, nos vamos a encontrar una situación muy diferente en cada caso. Por ejemplo, en cuanto a dotación de infraestructuras, lo que es dotación de ordenadores, redes de área local, redes Wi-Fi, etcétera, la situación es excelente. Estamos en la media, incluso por encima de la media, en muchas de las cuestiones. En relación ya al uso de aplicativos en concreto, como puede ser software de gestión, para manejo de clientes, para proveedores, etcétera, la situación es diferente y estamos más rezagados. Y lo mismo ocurre en cuanto al comercio electrónico, si entendemos el comercio electrónico como una aplicación de las TIC en el que nos encontramos por debajo de la media de las empresas de la Unión Europea. El abanico de indicadores es muy amplio y dependiendo de lo que midamos vamos a estar en una posición o en otra. En general, no estamos mal en la mayoría de los indicadores y parámetros, estamos posicionados en la media e incluso superior. Gracias a este estudio hemos podido ver que hay una gran brecha entre las pymes y las grandes empresas en cuanto a la implantación de las TIC. ¿A qué factores habría que dedicarse y concentrarse en ellos para poder resolver esta brecha? Muy bien, efectivamente, desde mi punto de vista y a la vista de los datos, el informe se puede descargar y cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Yo señalaría lo reducido de las empresas, el tanto por ciento de empresas, microempresas que disponen de página web. Yo en estos momentos asociaría página web con páginas amarillas. Si no tienes página web, la gente no te va a encontrar. Entonces nos encontramos que del total de las microempresas, tan solo el 18% disponen de página web. Luego viene a su vez, ¿qué hacemos con la página web? Con la página web normalmente, y esto lo recogemos en el estudio en cada una de las agrupaciones sectoriales, a qué dedican la página web, pues presentas información corporativa de tu empresa, pero realmente luego ya tener tienda online o tener procesos abiertos con tus clientes o proveedores, ya a su vez se reduce mucho más todavía. Entonces aquí la carencia, habría que empezar por tener microempresas conectadas a internet, con carácter universal, y microempresas con disposición de página web a poder ser unos porcentajes notoriamente mayores que los actuales, porque sin esto, todo lo demás ya no viene. Uno de los datos que probablemente más llama la atención es que muy pocas empresas, e incluso microempresas y grandes empresas, otorgan a los empleados dispositivos para aportarse a internet, para funcionar con las TIC. ¿Qué importancia podría tener en esto el Bring Your Own Device? Bien, el Bring Your Own Device es un tema muy manido en estos momentos, que pasa porque el empleado aporte su propio dispositivo y pasa porque el empleado esté dispuesto a utilizarlo en la empresa. Con lo cual estamos en un tema prácticamente sociológico, que se nos puede escapar más que tecnológico. Yo enfocaría el tema, o la pregunta si me permiten, la derivaría a que la empresa dote a sus empleados de dispositivos para acceso a internet en movilidad. ¿Por qué? Porque si al empleado le dotas de este dispositivo, ya no va a poder decir que no accede en movilidad a los contenidos. Aquí encontramos en el estudio algunos de las agrupaciones sectoriales que son curiosas, como es el tema del transporte, que se encuentra a la cola en cuanto a disposición de sus empleados de dispositivos para acceso a internet, cuando parece lógico que una persona que está en el ámbito de transporte sería el primero en tener un dispositivo para poder acceder a la información, a mapas, a localizadores, etc. Sin duda, la respuesta estaría en que sería el propio empresario el que debería de reconocer la valía de este sistema de acceso a la información, que le convertiría en más competitivo y en más eficiente. Muchas gracias. Muy bien, a vosotros. Bueno, ¿ya?